Ay, no me cuento, me llevo un traición Tengo que soñar con el tren de rodillas Y tu amor me ha tirado en el corazón Me sigue callando el aire ¡Ay, mi hija, mi hija! ¡Ay, mi hija, 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 mi hija! ¡Ay, mi hija, 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 mi hija! Gracias por ver el video.